El Ministerio de Educación presenta Crónica Pasajes de nuestra historia La guerra del agua es uno de los episodios claves en la historia de los levantamientos populares del país que no fueron hecho aislado fue el resultado de una serie de privatizaciones por parte del gobierno que había generado un fuerte malestar entre la población las subidas abusivas de las tarifas de servicios esenciales no habían pasado desapercibidas mientras que la privatización del agua fue el punto culminante para encender la mecha de esas movilizaciones Los disturbios dejaron tras de sí una víctima mortal y varios heridos y solo se disolvieron cuando el gobierno boliviano accedió a dar marcha atrás a la concesión del agua en Cochabamba La intensidad de las protestas se incrementaron a medida que se dejaba patente la ineficacia del gobierno de Hugo Banzer Suárez Por su parte, las autoridades optaron por intensificar la represión arrestando a los líderes de las protestas y declarando el estado de sitio en todo el país No funcionó, porque la misma policía boliviana optó por no reprimir a sus propias familias Los principios de lealtad a nuestros superiores y a nuestra institución pero no podemos pues ir contra nuestra familia La guerra del agua en Bolivia se convirtió en una hazaña popular que sembró el camino por la lucha por los derechos del agua Crónica, pasajes de nuestra historia